¡Pégate al mediodía! ¡Pégate al mediodía! ¡Que comience el mediodía! Aquí lo que hay es un vacilo hoy. ¡Nati! ¡Que comience Pégate al mediodía! Bueno, hay gente. El marco musical nos acompaña entre amigos. ¡Bien! Oye, ¿cómo los recibe el 2016? Bueno, gracias a Dios. Con el pie derecho, muchas actividades. Ya estamos grabando lo nuevo para el 2016. Cosas buenas, cosas positivas. Excelente. ¿Y hay algunas actividades en agenda? Sí, ahora este fin de semana. Este fin de semana vamos a estar a las 2 de la tarde en la fiesta de la policía en Sidra. Ok, excelente. Y el fin de semana de febrero, empezando desde viernes, vamos a estar en Las Piedras, en el festival. Eso sí, en Las Piedras. En el festival. Saca el papelito. Saca el papelito. El festival de los artesanos en Las Piedras. Así que están todos invitados por allá. Para más información, tienen los números en pantalla para contrataciones. Ahora los dejamos con la buena música de Entre Amigos. Para bailar y gozar, mamá. Mi gente que yo nunca pude imaginar. Y hay gente que hoy están sufriendo porque... Mi gente que yo nunca pude imaginar. Y hay gente que hoy están sufriendo porque... Mi vida y no, nadie me la va a controlar. Pierden el tiempo los que me la quieren llevar. Mi vida y no, nadie me la va a controlar. Pierden el tiempo los que me la quieren llevar. Porque yo bailo, porque lo río, porque me bebo, el dedo mío. Al que le pique, al que le pique, al que le pique, aunque se dé una uña. Para bailar y gozar, mamá. Eso, arriba, 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 puerto rico. Venga, 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 guapa América y en la casita. Pa, 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 pa. Venga, venga. Venga, Isabel. Venga, última mitad. Venga, 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 venga. Venga, hasta el mediodía, pa que los mayos pegan. Alegría, alegría, alegría. Venga, 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 venga.